para los amigos esta es mi faja es... bueno y lo que voy a hacer ahorita voy a hacer limpieza, no se si ustedes me quieran acompañar será que si, será que no foto hola amigos que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal por allá va mi Lenny hola 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 a Ikea a Ikea si habla si habla, a ver que dice pero habla les contamos que venimos a Ikea porque tenemos unas cosas que comprar y a ver si encontramos ojalá primero Dios que si porque hoy no quieren dar la vuelta en tienda, entienda y la verdad es que nos urge así es que vamos a ver si lo conseguimos, no se que tanto nos van a dejar grabar acá adentro pero ahí de escondida voy a estar grabando un poquito así que lo voy a guardar ahorita para que no vean que los tengo conmigo nos vemos adentro y miren que bonito está aquí muchachos para sentarte a ver una película como para ponerlo ahí donde estaba el cuarto de juegos de May vean amigas que belleza allá estoy yo y me ando comiendo una galleta pero vean que bonita están estas repisitas me encantaron de diferentes colores también bonitas de miel y de vidrio y vean que bonitos y te honrosa y vean que eso sí y un cito 219 en este comedor estilo como farmhouse qué bonito se ve este me encantó creo que me lo voy a llevar para mi comedor está muy muy bonito se ve el ambiente muy bonito eso está bien no voy a ver cuantos yo les confieso que uno de mis sueños es tener un espacio en mi casa ya sea mi oficinita en mi cuarto no sé donde pueda tener todo así algún día primeramente dios buenos días amigas ya es lunes por acá por mi rancho y el día de hoy les cuento que me estoy preparando mentalmente porque hay un desorden en mi casa en donde quiera que yo entre hay desorden en mi cuarto en la sala bueno la sala no tanto en la cocina en el cuarto de mail en y porque el día de ayer tuvimos un baby shower aquí en la casa qué pasó mamá miren aquí anda mailen y que anda haciendo la malen y que este es papel papel enseñales tu pijama miren qué horas serán está bien temprano se acaba de irán y bueno ya hace rato que se fue ángel y la malen y todavía en pijama verdad a ver foto foto miren cómo se pone la mal para las fotos foto 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 ay qué bonita mira ahí está a ver foto 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 bueno y lo que voy a hacer ahorita voy a hacer limpieza no sé si ustedes me quieren acompañar será que sí será que no vamos a limpiar y también tengo que guardar esta les quiero enseñar mi faja miren les voy a enseñar mi faja esta es mi faja es mi faja es talla esta me la regaló una amiga con la que yo trabajaba en críquet cuando trabajaba hace mucho tiempo está ya 32 eeuu y es de esta marca pero es buenísima buenísima pero después de muchos años porque ésta la usó ella la usé yo y vean ya se me arruinó se me rompió acá está pero está bien buena y soca bastante a mí me gusta mucho esta creo que me voy a comprar otra para andar acá en la casa se la puede poner uno para que su demás y también tengo que guardar estos pantalones que ya no los ya no me los voy a poner y los voy a regalar uno no lo voy a poner porque están demasiado rotos son de los que están demasiado roto bueno este creo que si todavía me queda este lo compré en forever y hace bastante tiempo estos son de los chores que me me gustan que son largos eso también lo voy a guardar esto también lo voy a guardar bueno de todo lo que saqué no sé que los pantalones que iba a guardar para mandarlos al salvador porque de repente yo mando ropa para el salvador que ya no me queda miren este es un short de de embarazada cuando me lo compré cuando estaba embarazada es para las personas embarazadas y es tan cómodo que me lo sigo poniendo aquí para andar aquí en la casa a veces me lo pongo porque es súper común y pues ya voy a guardar estas cosas voy a ordenar la cama voy a ordenar acá que tengo un par de cositas que no deben deberían de estar son poquitas más que toda la ropa sucia de maile ni de ayer mi biblia que vean esta biblia la quiero mandar a tapizar porque es tapizar se dice verdad empastar a empastar porque está todas que era pelada y ésta me la regaló ángel cuando yo cumplí 15 años les voy a enseñar lo que ángel me puso esta biblia me la regaló él en 2008 creo vamos a ver 2009 el 3 de marzo del 2009 me la regaló y este fue el versículo que él me escribió que dice sobre toda cosa que guardes guardo tu corazón porque de él van a la vida aparta de ti la iniquidad de los labios que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante examina la senda que sigue tus pies y sean rectos todos sus caminos no te desvíes a la derecha ni a la izquierda aparta tu pie del mal proverbios 4 23 y este él lo escogió para ponerlo acá en la biblia porque dice el amor nunca deja de ser esta es la letra de mi hermana que es para mí de ángel el 3 de marzo del 2009 y esto esto se me lo regaló mi hermana cuando ángel se vino para eeuu en el 2009 yo me quedé muy triste obviamente y dice dicho eso ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír esto me lo dio mi hermana el segundo día que él se vino y luego me puso para jenny de tu hermana y bon recordar que primero se llora y luego se goza me lo dio el 10 del 10 del 9 y él se vino el 9 del 10 bueno el 9 de octubre del 2019 ella me lo dio el segundo día y si mira ahora estoy muy feliz con mi angelito así que pues voy a ordenar esto ya les enseñe algunas cositas mías vamos a ordenar acá el cuarto porque yo siento que si el cuarto es ordenado en la demás casa ya es más fácil así es que vamos a poner las manos a la obra no te vas a subir ahí ¡Gracias! 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 ¿Me puedes poner esto en la ropa sucia? Ropa sucia de May Voy a ponerme todo esto en su ropa sucia Vamos, vamos a la ropa sucia ¡Muy bien, Magdalena! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi amor! ¡Bravo! Vean, ayer Ángel se ganó en los juegos del... ¿cómo se llama? Del baby shower Se ganó este bluetooth, este speaker para escuchar músico Bien suertudo Y yo también me gané algo, ya se los voy a enseñar porque está allá en la cocina Está bien bonita, la vamos a dejar por acá Y así es como quedó, ahorita nada más me falta barrer y trapear Acá, así está, ya doblé la cama Nada más me falta barrer y trapear Así que vamos a continuar Vean, acá tengo ropa de Ángel que tengo que doblar para el trabajo En el cuarto de la Mayleti, de la Maylinita Vean, aquí están los globos del baby shower Baby shower, it's a boy Y más que todo voy a recoger estas cosillas Los zapatos que dejo ahí mal puestos Es de aquí más zapatos Este fue el primer libro que le compré a Maylen y le encanta Esta de las primeras cintureras Este otro que le regaló a Sophia Yen, que le gustó mucho Este también se lo regaló a Sophia Yen Este también se lo regaló a Sophia Yen Este se lo compré en Tarsis, no me acuerdo Y está bien bonito porque trae el sonido de los animales La vaca muy, este le gusta bastante, le encanta Música 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 Fue lo que me gané el día de ayer en el baby shower Muy bonito es el regalo, está bien bonito para decorar Música Así que pues lo vamos a utilizar Vamos a ver que fotos ponemos acá Música No, ahora lo que voy a hacer es me voy a ir a cambiar rapidito porque quiero ir a Walmart a comprar agua Y te vengo a comprar otras cositas que necesito, entonces me voy a cambiar la camisa Y aquí está Myleni esperándome y le voy a cambiar a Myleni y ya nos vemos, ¿ok? A esa princesa que por Dios está bien grande, dejé a medias la limpieza Bueno, no voy a trapear porque está bien, nada más lo que voy a hacer es cuando venga voy a darle la maíz de gato a la cocina Vamos My, vamos Venga ya, antes se atinge bien grandota, ay que bonita Ya nos vamos para Walmart Hola Vamos para Walmart Walmart Hola, les cuento que ya llegué a la casa, el sol está, que arde, que quema está el sol Me compré un tripié, ya se los voy a enseñar ahí adentro Bueno, bajé a Myleni para ponerla en un lugar seguro Que esté ahí adentro de la casita y yo poder bajar todo esto a gusto No se imaginan lo difícil que es ir al supermercado Bueno, me imagino que algunos de ustedes sí saben que difícil es ir al supermercado sola Con una bebé que no le gusta estar en la canasta, allí en el jardín del supermercado Ya no le gusta estar Bien, te voy a ir de acá Esto fue lo que fui a Aguama a comprar agua y compré un tripié Me compré un Lazy Susan porque lo voy a necesitar Muy pronto Ayer que andaba en Ikea, vi uno de madera que estaba bien bonito también Este lo voy a comprar quizás más adelante Pero este está muy bonito y estos son muy buenos para organizar Así que me lo compré, me costó como 6 dólares Pero vean, tú pones aquí las cosas y tú vas viendo ahí qué necesitas Y me compré este tripié que me gustó porque tú puedes poner una cámara normal, la GoPro Y un celular también para los en vivos Vean Sientes que está bien ¡Wow! Ahora sí, qué bonito Vean Está grandote Pero está bonito, vamos a ponerlas ahí Y bueno amigas, yo les cuento que aquí ya son casi las 8 de la noche Bueno, ya son las 8 exactamente Y esta princesita, véanla cómo anda Claro, mi amor Diles hola ¿No? Yo les quería mandar un saludo muy especial a unas personitas que son especiales también Una de ellas es Evelyn Sí, mi amor Mira, dile saludos a Evelyn Que es una princesita de 5 añitos que nos ve con su mami Y nos sigue también en Instagram Así que un saludo muy especial para ella Muchísimas gracias por su apoyo También le quiero mandar un saludo a Cris Vega Que ella pues se vino de visita al canal Y ya la he visto varias veces aquí Así que muchísimas gracias por estar acá también También a alguien que dice que nos ve y que le gustan mucho nuestros videos de limpieza Ella es Liliana García Un abrazo para ti Un beso Muchas bendiciones Y a Zulemi Ramos Que ella nos ve desde Campeche, México También había alguien más que yo le quería mandar un saludo Aide Que ella nos ve en Argentina Así que muchísimas gracias A María Colón desde Puerto Rico Angie Alvarado Dice que también le gustan nuestros videos Así que pues muchísimas gracias a todas ustedes por vernos Por su apoyo Por su cariño No te olvides que si este video te gustó Nos puedes dejar tu like También puedes comentarnos desde dónde nos ves Para nosotros también saludarte Es suscribirte si aún no lo has hecho No te vas a arrepentir Te lo aseguro Y de compartir Si tú lo prefieres Y de lo más importante No te olvides de sonreír Porque la paz Comienza Con una sonrisa Bye 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 Besito Ay que rico Foto Foto Ay que bella Bye 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 Besito Besito